Tenemos que comentar este lamentable suceso, ¿no? Donde cuatro perros de la raza fila brasileña en la localidad de Igleu atacaron a un joven que había ingresado en ausencia de sus moradores, esto hay que resaltarlo, no había nadie en la vivienda, ingresaron con algún tipo de fin que no podemos establecer hasta el momento en esta vivienda y fueron atacados por estos cuatro perros de raza brasileña, que son perros de gran porte, con una característica agresiva en cuanto a la defensa de su territorio, lo que ocasionaron la muerte de este joven de 21 años con domicilio en la localidad Bursaco. ¿Esta persona mayor de edad tenía antecedentes? Bueno, eso en materia de investigación lo está haciendo la Fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial de Lomas Zamora, quien está llevando a cabo las actuaciones y le ha recibido declaración al propietario del dueño de estos animales que, como ya lo resaltaron, en el momento del ingreso del joven no había nadie en la vivienda. ¿Cómo logra la policía enterarse de este caso? ¿Es a través de un llamado al 911? Sí, la policía se entera a través de un llamado al 911 que hace un vecino y este mismo vecino, además de llamar a la policía, llama al propietario de la finca, quien se apersona inmediatamente en la vivienda y logra poner fin a este ataque de los animales. ¿La persona estaba viva en el momento en que llega la policía y fue trasladada a un hospital? No, no, no. Cuando ya llega el personal policial, este joven había fallecido. ¿Y la persona que tiene los perros? ¿Estos perros estaban adiestrados justamente para casos de inseguridad en la zona? No, los perros no tenían ningún tipo de adiestramiento, simplemente, como explicaba, son perros que defienden su territorio, ellos consideran su hábitat, el domicilio particular de donde están viviendo y encima tenemos que tener en cuenta que no había ningún propietario que pudiera poner fin a la actitud agresiva de los animales. ¿El propietario se notó congojado por esta situación? ¿Cómo llegó a trasladarse a la comisaría y declarar? Bueno, él fue trasladado a la comisaría por persona policial para acreditar de que él era el propietario de la vivienda y dueño de los animales y simplemente el hombre se sintió congojado por esta circunstancia y no pensaba que los animales pudieran tomar este tipo de conducta. ¿Y cómo termina esta causa, jefe? Bueno, la causa sigue investigando con la Fiscalía de Loma de Zamora quien es la que va a resolver la situación del propietario de la vivienda si es que le cabe algún tipo de responsabilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.